De inmediato desarrollamos las informaciones. En Arequipa, fonavistas protestaron frente a la sede del Tribunal Constitucional, ello en rechazo a la admisión de una demanda interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao, que se opone a la devolución de los aportes a este fondo de pensiones. Una bulliciosa manifestación realizaron fonavistas frente a las instalaciones del Tribunal de Garantías Constitucionales, donde los magistrados llevaron a cabo una audiencia descentralizada. Decenas de personas se congregaron para exigir a los miembros de este organismo hacer respetar la ley de devolución de los aportes que realizaron, debido a que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados del Callao contra la ley de devolución del dinero del fonavi. Nosotros estamos haciendo este plantón, haciendo saber a los magistrados del Tribunal Constitucional, no sobre esta demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el Colegio de Abogados del Callao. Para esto sabemos muy bien que está yéndose contra el Estado de Derecho, la democracia en nuestro país, porque sabemos muy bien que la primera ley del pueblo peruano es una ley que ha aprobado por primera vez en la historia después de 189 años republicanos. Lo que queremos indicarle es que esta maniobra que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas y los magistrados del Tribunal Constitucional, sabiendo que hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, que el pueblo peruano ha llegado a un referéndum a aprobar su primera ley. Telmer Castillo señaló que el Tribunal resolvió dos casos a favor de los fonavistas, pero ahora no pueden hacer respetar la ley aprobada mediante un referéndum y el Estado de Derecho. El dirigente precisó que están preparando el segundo referéndum para lograr la reforma constitucional sobre la vacancia del presidente de la República y la revocatoria de los congresistas, contando al momento con 1.900.000 firmas que serán presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a convocar a Tacna, Moqueo, Apuno y Arequipa y a todas las regiones para estar presentes acá y hacer saber al Tribunal Constitucional que este es un derecho de todos los peruanos.